Con Francesca Emanuele, nuestra corresponsal desde Washington, para que nos amplíe un poco más. Sabemos que Cuba, Francesca, continúa en un proceso de electoral, sin embargo, y a pesar de todo este camino, pero también de crecimiento económico, entre otros aspectos, sucede otra cosa, y es el ataque constante, incluso sin basamento por parte de Estados Unidos. Recientemente, Francesca, veíamos a un senador estadounidense desmintiendo acerca de esas acusaciones de Donald Trump sobre un supuesto ataque sónico en contra de diplomáticos estadounidenses en la isla. Háblanos, Francesca, ¿hasta qué punto desde la llegada de Trump ha sido el constante ataque y el mantenimiento de un bloqueo, e incluso el recrudecimiento del bloqueo en contra de la isla cubana? Adelante. Incluso el recrudecimiento del bloqueo en contra de la isla cubana. Adelante. Sí, Laila, pues a quien te referías era el senador Jeff Blake, que estuvo el fin de semana pasado en La Habana y que dijo a los medios que estaba, según los reportes del FBI y las autoridades estadounidenses, él no tiene ninguna duda de que estos supuestos ataques sónicos no habrían, no existiría evidencia de ellos. De hecho, el día de ayer salió en Associated Press, en esta agencia de noticias, que el secretario de Estado, Rex Tillerson, continuó atacando a Cuba y dijo que sería irresponsable que regresar a los diplomáticos estadounidenses que él trajo aquí, devolvió a Estados Unidos en el pasado septiembre por estos supuestos ataques, y él decía que sería irresponsable porque los estaría poniendo en peligro. No obstante, estas declaraciones a la agencia de noticias Associated Press vienen después de que el FBI emitiera un reporte que aún no ha sido público, pero al que ha tenido acceso esta agencia, en donde demuestra, dice que no he encontrado evidencias de estas ondas que supuestamente dañaban la salud de los diplomáticos estadounidenses y una de las razones que arguye el gobierno estadounidense para enfriar las relaciones con Cuba y también para expulsar a 15 diplomáticos cubanos de la embajada de aquí, de Washington. Pues, como decías bien tú, Laila, estos ataques continúan y parece que no tienen basamento, según incluso las propias investigaciones del gobierno estadounidense. En pocos minutos estaría a punto de terminar una audiencia del subcomité en el Senado para el hemisferio occidental sobre crimen transnacional, seguridad civil, democracia y derechos humanos. Un subcomité que es presidido por el senador Marco Rubio, uno de los artífices de esta suerte de dinamitación del acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. Y pues, en esta audiencia de este subcomité, él intentaba poner sobre la mesa que estos supuestos ataques auditivos deberían llevar a un mayor enfriamiento, incluso la ruptura de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. No obstante, miembros de este subcomité, una senadora, planteaba esta noticia que salió ayer en Associated Press sobre el supuesto reporte del FBI, diciendo que no existe evidencia de estas ondas que habrían afectado a diplomáticos. Pero como bien tú mencionabas, pues Estados Unidos busca argumentos para continuar este ataque hacia Cuba, que ya lleva muchas décadas y este mantenimiento del bloqueo que afecta tanto la economía cubana. Bueno, agradecemos a nuestra corresponsal desde Washington, Francesca Emanuele. Justamente eso es lo que veníamos diciendo, se intenta desde Estados Unidos bajo cualquier excusa impedir el proceso político, social y económico de Cuba. ¡Suscríbete al canal!